Música Sale al sol cada día nuestra esperanza, llama a la luz por su nombre. Convocamos a las siguientes personas, a las que no hemos visto en mucho tiempo, a retirar su propio nombre del muro por su propia mano, hasta recuperar toda la transparencia, porque nosotros nos estamos esperando, juntos con ustedes somos los que hacemos la esperanza, los queremos de regreso, los amamos a mí, los aman antes de mi vida. Música Nosotros en esta plaza la cuidamos, aquí hacemos los eventos públicos, aquí hemos conmemorado Ayotzinapa. Te queremos pedir por cada una de las personas que sufren, que son víctimas de algún familiar desaparecido. Quiero decirles que Jesús está con ustedes, y yo también. Que Dios las bendiga. Padre, ustedes es nuestra fortaleza. Hemos estado muy solas en Nuevo León. De parte de los gobiernos y de los procuradores, no hemos recibido la atención que deberíamos de tener con nuestras hijas y nuestros hijos desaparecidos. Gracias Padre por ser fortaleza, por ser luz. Y le rogamos a Dios también nosotros para que usted siga teniendo esa fortaleza y que Dios lo cuide y lo proteja, porque sabemos que la lucha por los derechos humanos en este país es muy dura. Dios nos da la fuerza para tener la alegría de saber que nuestra lucha se va a convertir en esperanza, pero no caída del cielo, sino fruto de nuestra lucha, de nuestra experiencia, de nuestra organización y sin miedo. ¿Ya se reunió con los familiares de personas desaparecidas? Sí, pues me reuní con ellas, con ellos, estuve un buen rato platicando. Siento que no fue suficiente, hubiera querido estar más con ellos, pero también les digo que el sufrimiento, el dolor es muy grande. Al ver lo que está pasando con ellas, con ellos aquí, pero ver que es todo México, es todo México. Y que esto no para y que el Estado no garantiza y que al contrario, agentes del Estado están metidos en estos negocios sucios y que son parte también de la delincuencia organizada. Y hago votos porque en Nuevo León, Jaime Rodríguez, haga la diferencia, hago votos para que no sea uno más, hago votos para que haga justicia, para que de verdad rompa la impunidad. Nuevo León es como cualquier otro Estado, se hacen cosas, no se hacen las suficientes, pero a veces es más lo que se oculta que lo que sí se hace. Se tiende a ocultar la realidad y la verdad es que no hay recursos humanos, no hay recursos económicos para llevar a cabo una verdadera investigación. Por ejemplo, con las personas desaparecidas, no hay profesionalismo para eso, pero ni siquiera hay tacto o sensibilidad para tratar estos asuntos. Porque hemos visto que las familias que son víctimas acaban siendo culpadas, criminalizadas de hechos que ellos son ajenos y que el gobierno no tiene por qué hacer juicios temerarios acerca de las hipótesis de la desaparición de los familiares en lugar de ponerse a investigar profesionalmente. Virgilio András, para que él sea el contralor moral del mismo presidente, es una persona incondicional, es servir como la ponen de autoridad moral para contralor a quién, a nadie. Entonces, así está, de ese tamaño está la corrupción, de ese tamaño está este gobierno que no es una cosa más que una cínicocracia. México tiene un déficit de justicia enorme que no se puede solucionar ni con 20 comisiones, pero algo será... Pero quiero decirle, cuando se encuentre amigo Carlos, cercano de Loyola, que tenemos la esperanza que regresará a la casa.